Hola amigos, les hablo yo, esta vez nuevo con un gameplay, hoy les traigo un vlog, ¿y de qué trata este vlog? Deja les cuento de una manera más sencilla y explicablemente, es una forma de hablar de partes y cortes y pegues Así que si tú serás, los amigos Amigos, si, amigos, son aquellas armas que te acompañan en cualquier parte, o sea cuando tu mamá te manda a la tienda y no quieres ir Hijo, ve a la tienda, ay, mamá, no quiero ir, ando con un amigo, si no vas a petar el APC, hazme caso Amigo del alma, de buena fe, yo como tu mejor amigo te acompañaré a la tienda, es un riesgo que debo tomar, vamos Bueno, y esos son los verdaderos amigos, si no fueran tus verdaderos amigos, esto sería así Hijo, ve a la tienda, por favor Ay, mamá, ando con mi mejor amigo, super, imper, mega, chido, perrón acá, papo, forever, amigo, ma, no quiero ir ¿Qué? ¿Qué ando con mi mejor amigo? ¿Qué ando con mi mejor amigo? Hijo, si no vas te quitaré el APC, eh, te quitaré el APC, haz bien lo que te digo Ay, está bien, dame dinero ya, dame dinero Oye, super, imper, mega, chido, domachín, papo, forever, amigo, vamos a la tienda ¿Qué quieres? Aquí te espero, tienda que está, aquí está la vuelta, no hay problema, no me, no, no me ocupas a mí Yo te esperaría aquí agarrando wifi de tu casa, yo te esperaría aquí agarrando wifi de tu casa Mmm, ok, más o menos así se ve Mmm, creo, pero algunos tenemos a ese amigo que sabe dibujar Amigo, 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 hice este dibujo Eso, amigo, vas mejorando, eh Muchas gracias, amigo, es que sí me gusta, la verdad Pero le faltan modificaciones, tú sabes, las piernas en el eje, medica 4 centímetros, tú sabes todas esas cosas Gracias, amigo, siempre puedo confiar en ti, eh Listo, amigo, ya quedó, mira, hasta le puse adornito aquí para que se quede por siempre y me recuerdes, eh Eh, le mejoré tantito a tus dibujos, eh Pero le mejoraste todo No, solo le puse huevos ¿A qué te refieres con huevos? Mira el dibujo bien Ah, ok, huevos, huevos Y esos son los amigos Te apoyan en cualquier parte para donde estés Si estás en Japón, te hacen una mano y te visitan Si vives en África, es muy amable, va hasta allá y te lleva agua Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y darle like aquí abajito Gracias Comenten si les gusta este tipo de video que haga como vlog Yo con gusto haré otro El que sea, dame un título nomás Gracias y nos vemos